Si quieres saber cuánto te quiero Empieza a contar las estrellas del cielo Quisiera ocultar esto que siento Me he sido útil porque no puedo Es que mis ojos al verte me dicen todo Tú eres mi razón para vivir De verdad me gustan, de verdad me encantan Me fascina la manera en que me hablas Y me dices al oído que me amas Me pongo como un loco y sin pensar Te robaré un beso en la mejilla Hasta llenar tu cara de alegría Y hacerte saber que me gustas Porque al oído sería hermoso decirte que te amo Y un saludo con mucho cariño para Elba Zambrano De parte de su esposo Francisco Provesa el Versace Y esto es Gilberto Sierra Chiquitita Y es que mis ojos al verte lo dicen todo Tú eres mi razón para vivir De verdad me gustan, de verdad me encantan Me fascina la manera en que me hablas Y me dices al oído que me amas Me pongo como un loco y sin pensar Te robaré un beso en la mejilla Hasta llenar tu cara de alegría Y hacerte saber que me gustas Porque al oído sería hermoso decirte que te amo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!